¿Quién va a ser el delantero titular? No, pues ustedes se lo deben de imaginar, pero pues es que si uno es este, pero el otro también, pero también el otro. Oye, ¿y el portero alguno va a poder desbancar algún día? Pues sí, pero no, no, porque sí, pero no, no es ahora, pero sí es ahora, pero tampoco es ahorita. Es decir, conceptos muy ambiguos, me parece que tendría que ser mucho más elocuente y mucho más directo en sus declaraciones, Jaime Lozano, que va a tener la gira más importante que tiene la selección mexicana de fútbol bajo su mano. Definitivamente la más importante. Gana tiene cuatro ausencias, pero eso no importa, ya también Víctor Nisman se suma a estas ausencias, es decir, hoy la selección mexicana está teniendo más porteros, por ejemplo, que defensas centrales. Y eso no lo explica Jaime Lozano, ¿no? ¿Cómo va a afrontar a este equipo de Gana y cómo va a afrontar al equipo de Alemania? Eso sí fue claro, en algo sí fue claro, que no va a ser tantos movimientos de un partido a otro. Pero además son términos cantinflescos, totalmente cantinflescos. Yo no entiendo si van a dar una conferencia de prensa y se supone que tienen que los teniencias que preguntar para que les respondan lo que les preguntan. Entonces que no la hagan, la verdad, porque no dijo nada, no dijo absolutamente nada Jaime Lozano. A mí sí me parece un poco atractivo, ¿no? Escuchar a un entrador de fútbol que le preguntas, ¿Quién es el delantero? Le preguntó Mauricio Imai de manera directa, ¿Quién es el delantero número uno para Jaime Lozano? No respondió nada, no respondió nada. Entonces, ¿qué tiene de malo decir? Es Henry Martin, ¿no? ¿Qué tiene de malo decir? Es Raúl Jiménez, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. En fin, así la selección mexicana contra la selección de Ghana el próximo sábado en este estadio. Un estadio donde, otra vez, no les importa en lo más mínimo el fútbol mexicano, ¿no? No les importa a los organizadores. En el verano, aquí vino, en este estadio, vinieron a jugar los equipos europeos, ¿no? Para esa gira que hacen el International Cup, como se llame. Y le cambiaron al pasto, le cambiaron el pasto artificial al pasto natural. Bueno, la selección mexicana no es así, ¿no? Les valen tres reverendos y rotundos pepinos, ¿no? Que México venga a jugar a este escenario y que, bueno, pues estén expuestos a lesiones. Es porque el posto artificial, hay un gran debate ahora en Estados Unidos, pues está lesionando a muchos futbolistas en la NFL y no es la excepción del fútbol, del fútbol que nosotros conocemos como fútbol, no como soccer. Iniciamos Reacción en Cadena en esta tarde, noche, aquí en Charlotte, donde Cantinflas apareció de nuevo. ¡Gracias!